¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Muchos creen que el odio que tiene Hades hacia Kratos es debido a la muerte de su mujer Perséfone, la bruja del inframundo que Kratos mató. Pero no, el odio de este poderoso dios viene de mucho antes, y en este vídeo lo sabréis, además, de forma cronológica. Así que, ¡comencemos! Cuando Kratos conoce a su mujer Lysandra, tienen una hija, Calliope, pero ésta nace enferma. ¿El por qué? Es debido a que los dioses están haciendo una competición, la cual consiste en que cada uno elige a un mortal, y éste debe conseguir la ambrosía de Asclepios, la medicina que todo lo cura. Para que esos mortales, o mejor llamados, campeones, quieran ir a por dicha medicina, y que encima lo den todo para conseguirla, cada dios enferma a alguien muy cercano al campeón. Bien, en el caso de Ares, elige al espartano, y enferma, como ya sabemos, a Calliope. En el caso de Hades, elige al príncipe Alric, y enferma a su padre. Y así, todos los demás dioses que participan. Por cierto, si queréis escuchar la historia completa de esta primera aventura de Kratos, contada en cómic y la cual os recomiendo, la tenéis en el canal y al final de este vídeo. En fin, el caso es que Kratos mata a Alric, el campeón de Hades, y éste tiene muy mal perder, por lo que resucita a Alric para que mate a Kratos. Pero, éste ya no es el príncipe, pues su padre muere por la enfermedad. Ahora es el rey bárbaro, y sí, es el que recordamos en el primer God of War, y que apunto mata a Kratos. Todo orquestado por Hades, pero ya sabéis que el tiro le sale mal, ya que Kratos pide la ayuda de Ares, y bueno, pues ya sabemos lo que pasa después. Las espadas de Kaos, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador. Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio, el poder definitivo. Todo esto nos da la explicación del por qué los no muertos van a por Kratos en toda la saga griega de God of War. Hades, enfadado, los envía para matar a Kratos. Lo gracioso es que más tarde Kratos mata a su mujer, ya sabéis, Persefone, ¡bruja! Además del barquero Caronte, y por supuesto a Thanatos, el dios de la muerte, y a su hija Erynias, que imagino que también enfadaría a Hades. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Mañana hay uno especial, y este domingo comienzo una nueva serie de God of War, que creo que está padrísima. Gracias por verlo y apoyar los vídeos. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos, o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano, suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War, y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.